Pategoría 2010 Bueno, súper contenta porque... ¡Noooo! ¡Pierda, pola! ¡Recién arranca! Recién arranca y ya tenemos un gol adentro, ¿pueden creer? ¡Dejate de joder! Hoy es un día contrario, ¿eh? Hoy es un día contrario, todo puede pasar Todos quieren salir campeón Así que bueno, hoy el video va a ser diferente Va a ser sobre todo lo que se vivió hoy en la jornada Miren cómo está este partido ya ¡Ey! ¡Hay mucha presión cada mes! ¡Qué calentones que son los pibes! La verdad que está todo el club súper excitado Súper excitado ¡Vale, Marco! Ha tenido que ir a ser campeón, pero bueno ¿Qué va a ser? Está difícil Todos queremos ganar Ya nos metieron un gol, o sea Fue un abrir y cerrar de ojos Por abajo entró el gol, por abajo Por abajo entró el gol, por abajo Así que bueno Acá estamos 2013 no salió campeón 2013 no salió campeón Porque si gana Triángulo La próxima fecha están libres Así que de todos modos es como que quedó ahí esa categoría Inclusive No sé si decirlo, pero capaz que puede tener chance nuestra 2013 Pero bueno Jugador abrazo Lucas Jugador abrazo Lucas ¿Cómo era el otro? Pulga ¿Cómo era el otro? El 8, el 9 y el 10 2013 Unos fenómenos los pendejos Además que Se copó ahí un ratito Lucas Este arquero me acuerdo que es muy bueno No sé si es el arquero de 2011 también Pero yo me acuerdo que en la otra No, no, porque 2013 lo era entero Había llegado Y esta también creo que también lo era entero Y ahora voy a ver qué hago Porque mi hijo está En el tercer En la tercera grada Ahí que está el changuito Ahí están Yo espero que se quede ahí Y que no se vaya Estas decisiones de arquero de estar ahí ¿No? Vamos que hoy Román me pidió que grabe Yo pedí gol dedicado Así que Román Vamos que confiamos en Vox Es un jugador de De primera Románcito Casi que se nos escapa Román Igual es como dice el dicho Ningún jugador es mejor que todos juntos Y eso se demuestra Eso se enseña acá Hay que jugar a los toques Compartir Yo estoy esperando que juegue 2014 14 Mi hijo No anden afuera Vamos, vamos Román No, no, está cayendo No, guay Sácalo, sácalo, sácalo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Estamos enojados No aceptamos la derrota No es lindo perder Bueno, hay algo que sí Voy a hacer el comentario Y es muy importante Me parece que Que a todos nos Nos cabe una derrota Gente, ya desde el momento Que los chicos no vienen a entrenar Provocan eso Dale, 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 dale Dios Dios Ya El no venir a entrenar Provoca A que puedan haber flens Voy a ver la GoPro Va, GoPro Pero Está grabando Vamos, pibes Un gol Se barrean entre ellos Los amo Se enojan Bien, James Bien, James James jugador de Arsenal También, eh Cuarto Y último campeón, James James campeón de Arsenal Jugador 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 de Arsenal Muchos años en el ATE Muchos años En el club Desde que vine yo A Comte Que está él acá Una persona Un poco ardo Luguito No, pero hubo Calentón Como todo padre Futbolero, ¿no? Que a veces Que hay cosas Que no nos gustan Y bueno A todos nos puede pasar A todos nos puede pasar ¡Dale Román! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Uno a uno Uno a uno Golazo Román Se lo copió Uno a uno Uno a uno Uno a uno Como les digo Están todos los chicos excitados Ayer me hablaban en Instagram A mí me recopa que me hablen Me recopa que Que podamos hablar Es muy lindo La verdad que Hay apoyo De parte de los chicos Recién también Cuando hablé con Lucas Y con Chichi Lo noté a Lucas Súper maduro Habló mucho más Quizá más en confianza ¿No? Porque ya nos conocimos Aquella vez Y hoy vernos acá Bueno Nos acordamos Pero Súper maduro El D&D La forma de hablar Cambió un montón No me acuerdo bien Si acá hay 2011 jugando Pero es muy probable Acá Así que Ahí está Román Ahí está Ahí está Jame dale No Mi hijo está quieto Bueno Está allá Lo ven Tranquilo Pobre Se recupa la chica No sé si son de mármol Ellos Era para un gol Eso que pasó Pero bueno Nuestras categorías grandes Están Las chiquitas también Pero es como que Acá también hay muchos años De 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 compartir Campeonatos Y bueno Los chicos están acostumbrados Ellos viven al borde del abismo Ojo Que a veces están perdidos Yo no las quiero pasar Porque yo quiero grabar Si no me pierdo todo el partido Cuando Hoy me pidieron que graba 2008 Y me dio una bronca Pero me quedé dormida Me quedé dormida anoche Y no me podía dormir Estábamos Fuimos hasta San Vicente A buscar ropa No, no, no O sea Un nivel de entusiasmo Nosotros siempre que venimos a entrenar Hacemos 70 kilómetros Ahí está, ahí está Ah, casi Lu Dale, dale, dale Jugadorazo Lucas Jugadorazo Lucas Años Años Y años acá Nene que quiero mucho El padre delegado Siempre Al pie del cañón Su comisión En todo En todos lados Ambos Dos personas Súper Súper buenas Así que bueno Así salen los hijos ¿No? Los hijos son nuestra copia Y este nene es Román es una bestia Román Jalí Hacele cosquillita Hacele cosquillita Allá está mi barra Me parece que me voy para allá arriba yo Allá está el chichi cantando Pero allá están bajitos Marcos Ordenando la comparsa Marquitos El objetivo Se cumplió Es el estar en la B De la C a la B Pero obviamente que El alma de ganador Lo tenemos ambos clubes Y queremos ser campeones 2008 campeón 2003 aparentemente no Tienen que esperar Tienen que esperar ¡Colazo! ¡Bien! ¡Vamos al! ¡Colazo! ¡Sos cabezazo! ¿Esos saben cómo practican los chicos para que salgan? ¡Colazo! Ya está Ya empezó chichi Agárralo Agárralo No voy a tener que ir para allá Porque estas Pegan fuerte Bueno vamos 2 a 1 Se relajó un poco Porque estamos ganando 2010 Primer gol Romancito ¡Román! ¡Qué golazo! Román Te lo recomiste Y el segundo de San El hijo de la vicepresidenta Ahora eh Guarda Maru Que la queremos un montón Maru Es una Persona increíble Maru Estamos todos muy contentos Va Yo por lo menos Estoy contenta Y apoyo a esta A esta mujer Aparte tiene ideas frescas Cosas lindas ¡Ay, ay, 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 Román! ¡El Toto! Como lo levantó Toto Toto es un defensor De la puta madre Totito Como su hermano también Mi hijo está ya Haciendo sociales Con otros padres Se recoparon Se recoparon La verdad que yo esto lo hago Pero totalmente por Por pasión Primero el club y después No sé, encontré algo que me gusta Y me falta mucho Ahora después de esto Voy a tener que hacer un trabajo De edición bárbaro Porque Tengo hasta goles En la cámara Que me regaló mi primo Los James Ven La camarita La tengo ahí Grabando todo Román Un gol dedicado Para mí Me haré pedido el gol Se lo reclamé Porque él me dijo Filmá Yo te estoy filmando Román No me metés Un golazo Hermano Después de esto Sale real Después de acá Atrás de todo esto Sale un montón De contenido Inclusive Tengo unos golazos Ahora Imaginate Que acá se ve Toda la cancha Y Román Vino ahí Ah Larga Espero que termine El segundo tiempo Así me voy a agarrar A mi criatura Estamos nerviosos El Anto está nervioso Anto es el Letela 2014 Tenemos una fe En la 2014 Siempre 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 apostamos A los pibitos Pero vieron Esto es fútbol Y todo puede pasar En el fútbol Tenemos buena defensa Tenemos al Chichi Que es un espectáculo Chichi Pobrecito Chichi Un alma ganadora Tiene Chichi también Mi hijo me está cuidando A mi niño Es un genio Aunque reniega Ay Se le fue Se le fue Se le fue Además ellos Antes de que arranquen A jugar contra otro Vuelven a mirarlo Voy a tener que ir para ahí Traelo Ahí me lo trae Porque ya se está portando mal Y no hace caso Dale, dale, dale ¿Cuánto falta? Toma, grabá, gordo Grabálo Manténlo ahí Dale, ahí No, dale, dale ¡Voy! No lo grabás Calvo, el gordo De la banda Todas tenés que ver Nadie ve Si vamos a perder Si vamos a perder Si vamos a perder Ahí viene ¿Te dejaste ir, mami? Si vamos a perder No lo grabás Si vamos a perder Si vamos a perder No lo grabás Ito No, 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 no. No, 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 no. Termina este tiempo y vamos para allá, Uce. Bueno, vamos 3 a 1. Eso es lo que digo, ven de las categorías que están más grandes. Como que cuando superan es súper lo que hacen. Ay, no. 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 Dijeron a todos, vamos a la casa, vamos a la piscina de... ...5, boludo. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos, Román! Estuvo dedicado. Dos goles, Román, ya hoy. Cuatro a uno. Entonces, ahora va a estar bastante aburrido si van a meter muchos goles. ¿Vení acá? Dejá de decirme que no, vení. Eso es lo que tiene Román, ¿eh? Que se la lleva solo. Pero es muy bueno. Es muy bueno. Es chiquitito y rápido, Román. Se la lleva enseguida el pibe ese. No. Vos no. ¿Vení acá, Uceín? ¿Vení acá? Uceín, vení acá. Vení acá. Vení acá porque te agarro de la oreja, ¿eh? Vamos a la piscina. Vamos a la piscina de chichas. Primer tiempo. Me la tengo que bancar. ¿Cuál sigue después? En 2012. Tranquilo, Román. De carro, de carro, de lo que le tiene, de carro. No hay nada. Nunca se trata de mamá. No hay nada. Bueno, es musculosa, jugadoras. Vos, vos, vos. ¡Láncame! Vos, vos, vos. Vos, vos, vos. Vos, vos, vos. Vos, vos, vos. ¡Bien, Javier! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Firma, firma ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinfe! ¡San a los pies! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrido! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vito! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Nos pillantes! ¡Vamos! ¡Mirad, Román! ¡Mirad! ¡Ale, dale! ¡Parado! ¡Sinque! 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 ¡Vamos allá! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Vamos allá! ¡Ay, no entró Siguri hoy! Todavía, va a entrar, seguro. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, va a entrar! ¡Sinque! ¡Siues Buenas! ¡ between...! ¡Para Grindr,оме! ¡Vamos allá! ¡Flatado! 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 ¡Flatados! ¡Flatado! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gordo, quédate! ¡Gordo! ¡Gordo, quédate! ¡Gordo, quédate! ¡Está grabando esta noche! ¡Otra vez! ¡Buenas, no! Bueno, dejá de correr, yo ahora le pago... Ahora voy, espera. Dejó de correr al pedo. Sí, sí. ¡A ver! ¡No, no, no! Sí, no, sí, sí. Y no cambian, pero ¿qué pasa? ¿Será que no es solo? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Solo? ¡Sí, sí! ¡Sí, me cae la salta! ¡Sí, me cae la salta! ¡Bien! ¡Bien, Luka! ¡Dále están! ¡No! ¡No pasa nada, la salta! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Buál,br�마llona será en el derecho! ¡¡Ya, sí! ¡Ya, sí! DijinctML participé! ¡Buenas muevas! ¡Y c 대�amos! ¡Buenas muevas! ¡M console! ¡Inclusive! ¡Buenas muevas! ¡Miraz! ¡Buenas muevas! ¡ Details! ¡Qué vuelta, Joaquín! ¡Ey, porque le saca la lengua! ¡SHS! 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 ¡Tu amigo! Bueno, sentate con él ¡SHS! ¡SHS! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede! ¡Jarra! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Vení! ¡Aca, sentate! ¡Ahí está! ¡A la derecha, Malu, vamos! ¡Ya está! No, déjalo, déjalo el que juega tranqui. ¿Esos son de él? ¿No? No, son de él. Ah, no, son de él. No me va a arbolar. Son de él, pa. Sí. Sí, sí, son de él. Pero ahora se los pedimos. Me voy a dejar de silmarlo, me estoy volviendo loca.